Que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el horn y baladas por un montón Pero cuando está en la disco y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, la solta como no Pero cuando está en la disco y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella vea Le encanta que la vea Cuando se reveré Le encanta que la vea Cuando ella vea Le encanta que la vea Cuando se reveré Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me engañas Así que dale, pum, 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 pum Para en la luz Muevese por pitzo como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Te saca la gusta el hon Y baladas por un montón Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton que ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Que la viera en su casa, la sienta como no Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton que ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vean cuando ella te vean Le encanta que la vean cuando se revivían Le encanta que la vean cuando ella te vean Le encanta que la vean cuando se revivían Marruzo, maestro, con la lírica de Caserín Le encanta que la vean cuando se revivían Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton